Señor Teniente de Alcalde y Concejal del Área de Turismo, don Enrique Mendoza, señor don Sebastián Pedregosa, conciliario de nuestra agrupación y pregonero de la Semana Santa 2021, cofrade, medio de comunicación, amigos todos, sean todos bienvenidos a la inauguración de la primera exposición cofrade, muestra de nuestra fe, organizada por la Agrupación de Hermandad y Cofradías de Linares, con el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Linares a través de sus concejalías de Cultura, Turismo, Infraestructuras y Servicios Públicos. Esta iniciativa es el resultado del trabajo conjunto realizado por diferentes entidades con un solo fin, tratar de contribuir dentro de nuestras posibilidades con el engrandecimiento de nuestra querida Semana Santa. Y lo hacemos en un año especial y muy complicado, en el que se hace más necesario que nunca apoyar a nuestra hermandad y cofradías y visibilizar su labor y su trabajo diario. En estos últimos días y con gran celeridad, doce hermandad y cofradías, además de la propia agrupación, hemos traído hasta este auditorio municipal del Pósito una selección de algunos de nuestros mayores tesoros, poniendo a disposición de linarenses y visitantes una pequeña parte del rico patrimonio material que conservamos y protegemos, el cual goza de un incalculable valor material y, sobre todo, sentimental. Agradecemos desde aquí a todas las hermandad y cofradías participantes, a sus hermanas mayores, juntas de gobierno y hermanos, por estar presentes en esta cita que hemos preparado con tanta ilusión y cariño. Confiamos en que esta exposición, que permanecerá abierta al público hasta el domingo de resurrección, tenga una buena acogida y sea todo un éxito. Rogamos al público que acuda a visitarnos, cumpla en todo momento las normas de seguridad y prevención frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Y, por supuesto, a todos los visitantes, sean absolutamente respetuosos con los enseres que aquí se exponen. Sin más, retirar nuestro agradecimiento a todos los participantes e invitamos a toda la ciudadanía a asistir a esta exposición. Muchísimas gracias. Para nosotros es, lógicamente, la expresión de los grandes sentimientos frente a unas fechas que se aproximan y que las vamos a vivir intensamente, como las circunstancias nos permiten. Ya la presidenta ha dejado claro que es un esfuerzo que surge por primera vez debido a estas circunstancias y que, lógicamente, llegue cada vez a más, porque siempre tendremos, lógicamente, que pueden exponer y ver todas las cosas que tenemos, que es nuestra riqueza, nuestro patrimonio, en orden a las hermandades y cofradías de nuestra ciudad. Desde la perspectiva cristiana, pues, lógicamente, nos hemos esforzado muchísimo también, tanto en lo que es a nivel arciprestal y las parroquias y demás, porque nuestras imágenes, ya que no van a tener esa posibilidad, debido a esta pandemia, de estar por nuestras calles, pero, sin embargo, van a estar expuestas para que, en horarios especiales y con los templos abiertos, para que nosotros podamos contemplar también lo que vivimos y añoremos, ¿verdad?, y ansiemos, pero no dejemos de contemplar aquello que es fundamental para nosotros. La imagen es el camino más corto, pienso yo, que nos conduce a Dios y nos debe de faltar, y por muchas circunstancias contradictorias que tengamos, tenemos que salvaguardar y guardar aquello que, lógicamente, es interés popular, el interés de nuestras gentes, el interés de nuestra fe, donde ningún obstáculo, pues, que todos son superables de alguna manera, cambiando con una variante, pero que, lógicamente, la tendremos aquí. Y expresar, pues, mis mejores sentimientos para que esta exposición sea reconocida, sea reconocida y la visitemos, eso sí, respetando todas las normativas, tanto vigentes, tanto sanitarias como de la autoridad competente, para que despacio, pero con un buen mirar, podamos contemplar durante todos estos días esta maravillosa y preciosa exposición que nos deja a todos, pues, un poquito atónitos por la colaboración que ha habido y por el desinterés de muchísimas hermandades, ¿verdad?, que todas han expuesto aquello que realmente es de valor y de tradición y de historia para nuestra ciudad. Y yo les invito, ¿verdad?, como conciliario de esta agrupación, de la cual me siento orgulloso, de que esto sea una realidad, que le demos vida, porque la vida no está solamente en lo que han organizado y han sudado para que esto sea una realidad, sino que la vida es cuando vengamos a visitarlo, que lo hagamos con un talante de agradecimiento, de saber que tras de todo esto hay un esfuerzo, un sudor y una muy buena voluntad de parte de todos. Agradezco también a todas las hermandades que han colaborado desinteresadamente y el esfuerzo que han hecho, ¿verdad?, y como igualmente, pues, a lo que es la autoridad civil y, en este caso, pues, al ayuntamiento que nos ha prestado todos estos salones que son propios de ellos y que, lógicamente, están, es verdad, pues, de cara, pues, a la ciudad. Pero que tenemos que ser también agradecidos y a la comprensión de nuestras autoridades, tanto al señor alcalde como a la concejalía de Cultura y demás, que nos han facilitado, pues, todo este lugar. El Pósito ha sido escenario de muchísimas cosas, incluso también relacionado con la Semana Santa lo ha sido en pregones, pero esto es nuevo. Es inédito. Exacto. Es una iniciativa nueva y la verdad es que a mí me encanta que el auditorio del Pósito se convierta en uno de los epicentros de la Semana Santa de Linares. En primer lugar, quiero agradecer, no puede ser de otra manera, a quien verdaderamente ha trabajado por esto y, de hecho, lo ha conseguido. Yo he tenido la oportunidad de darme un paseo. Ya ayer, en el montaje, vi algo y ahora, cuando he llegado, ya ha terminado. Ya estaban con los últimos flecos y, bueno, el agradecimiento tiene que ser, en primer lugar, para Mariprovi, para la agrupación de cofradías, para todos ellos, porque son los verdaderos artífices de esta iniciativa. Pero, además, no puede ser que nos felicitemos a las doce hermandades. Dicho que hacen posible también esto, sin sus enseres, sin todo lo que nos está rodeando en este momento, sería imposible poder disfrutar de esta exposición. A mí, personalmente, me parece una iniciativa magnífica, porque, además, en estos tiempos que corren, el COVID nos impide lo que nos gustaría, ¿no? Estar en la calle, ver nuestros pasos en la calle, nuestros nazarenos, llenar la iglesia y, bueno, vivir como vive Linares la Semana Santa. Una Semana Santa que debemos de recordar que está declarada como de interés turístico y que, además, es muy seguida no solo en Linares, sino también desde fuera de Linares, me atrevería a decir que desde todo España. Entonces, en estos casos en los que no podemos ver la Semana Santa, ya no lo pudimos hacer el año pasado, y este tampoco, bueno, pues estas iniciativas son de agradecer enormemente. Yo estoy seguro, no tengo ninguna duda de que va a ser un éxito rotundo, porque es que vale la pena, ¿no? Vemos una riqueza o parte de la riqueza que conforma nuestra Semana Santa, muy poquito, en realidad, de la riqueza de nuestra Semana Santa, pero es verdad que vale la pena visitarla. Ahora, decía Mariprovie hace un momento, incluso también Sebastián, decían agradecer al ayuntamiento. No, en este caso no hay nada que agradecer al ayuntamiento, hay que agradecerlo a vosotros. El ayuntamiento, al fin y al cabo, está bien que las cosas se deben saber, ha trabajado con esto desde la Concejalía de Cultura, fundamentalmente, lo que pasa es que por circunstancias personales hoy no puede estar aquí la concejala, pero lo cierto es que, junto con la agrupación, pues han sido los valedores. Pero, como decía, no es el ayuntamiento a quien hay que agradecer nada, sino a vosotros y a las hermandades, que sois los que lo habéis conseguido. Simplemente invitar, invitar a la ciudadanía, invitar a los linarenses a que disfruten de estos días, con las medidas, como decía Sebastián, y bueno, que se imprenden un poco de la Semana Santa de Linares de una manera distinta a como estamos acostumbrados y siempre con la esperanza de que el año que viene que pueda haber también una segunda exposición aquí, ¿por qué no? Pero lo verdaderamente importante sea que veamos a las hermandades en la calle, que es donde deben estar en esa fecha. Gracias.